este es el nuevo título de nuestro canal de youtube sam garc 90 aventureros del noroeste y aquí estamos los 5 y falta aymar aquí lo vamos a integrar lo voy a decir a fátima que lo integre aquí entre la yewe y ella en esta foto a ver si puedes y próximamente se los compartimos este va a ser nuestro el título de nuestro canal de hoy en adelante sam garc 90 aventureros del noroeste con el aventurito aquí está gema coque yo fátima lourdes adrián y aquí vamos a poner al aventurerito aymar para que puedan ver nuestro canal bye hasta luego